Hey como les va, bienvenidos a un nuevo video Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, y estoy filmando, así que esta es la cara que tengo Disculpen Bueno, tenemos Kisses, el álbum de Anita, creo que es sus... Bueno no, tiene 1, 2, 3, 4, 5 álbumes, este es su quinto álbum La cantidad de Fatries que tiene, todas, absolutamente todas tienen alguna colaboración Lo logró, es una genia Bueno tengo miedo de que me agarre el copyright y no pueda publicar este video Me lo den de baja apenas lo suba después de tanto esfuerzo porque este video va a ser medio larguito Entonces lo que voy a hacer es, voy a escuchar la canción con los auriculares O sea ya cuando voy por una canción estaría bueno vos que vos en el fondo tengas esa canción Entonces escuches la canción que yo estoy escuchando Igual voy a poner un pedacito de cada canción, no se preocupen, pero viste lo que es el copyright ¿Qué te tienen ahí? Pues yo es como el FBI de la música Ahí está, ¿puedo poner como la mejor parte de cada canción? Let's go Me critican porque yo hago lo que sea Es como una especie de trap brasilero Con ondas árabes Lo que te molesta es que no vives como yo FAAAXISTA Porque voy a poner esta parte para que me agarre el copyright porque es increíble Es como si me dan ga pues yo lo hago Y si me dan ga pues no sé qué Pero es como no termina las palabras, me encanta Y ahora viene la parte esta que es como el fraseo Queen Ok, la primera canción se merece un 9 Es un muy buen 9 Vamos con Banana Con Becky G, Nico, Marzuka y Rob Marks Es la quinta vez que escucho a Becky G hablar del culo Willy Wonka, why you so tasty? Anita canta en español Ok, esta canción va a ser un re bop Pero siento que es de esas groaning Por ejemplo me gustó mucho más Atención que Banana Igual, indiscutible Es un bop Totally bop Pero le voy a poner un 8 Vamos que onda, diferente Faithwin, Papatinho Con Ludmila, Snoop Dogg Y Papatinho Ufff Esto puede ser muy bueno O muy malo Ok Me gusta esa intro de coros De vocals Hanoichi Esta cada vez Cada vez mejor Ok Wow Sing, bitch Ok Se viene, chicos, se viene Snoop Dogg ¿Qué? Oh my god Snoop Dogg King Take me to your city Oh, you look so pretty Oh, me encanta Me encanta Snoop Dogg En el coro ese Pa, teo, cu, cu Sop, so Ese debe ser el nene Papatinho, ¿no? No sé cuál es Papatinho y Ludmila No, super diferencial Mis disculpas Bueno, la parte del Voy a poner, obviamente, la parte donde Conecta Anita con Snoop Dogg La rompí esa parte A ver, esta canción Tiene partes muy, muy buenas Y otras partes que no son tan buenas Así que le voy a poner un 9 Pero estuve a punto de poner un 10 esta canción, eh Bien Si hay algo que está haciendo Anita Que a mí me encanta Es que las canciones sean cortas Es decir Que duren menos de 4 minutos Si duran menos de 3 minutos Mejor todavía Vamos al número 4 Sin miedo De Lichey Luyan Y Mambo Kings Mira vos Ok, let's go Ok, dame dos shots La vida es precoz Oh my god Creo que acaba de hacer un sample a la canción de Ay, ay, ay Si me pego Ay, ay Si me pego Viste Es un sample Me muero No vivo en secreto Mi vida no tiene libreto Solo vivo bien el momento Eh Solo vivo bien el momento No hay tiempo para lamentos Anita motherfuckers Bueno, esta canción me pareció Muy explosiva Me parece que tiene un muy buen beat Y que tiene una lírica increíble Pero no es la que más me gusta Le voy a poner un 8 Vos fijate que el puntaje más bajo Que le puse hasta ahora Anita Es un 8 Viene bastante bien Es muy buena Poquito con Swah Lee Y Josh Katwin Que no sé quién es Josh Katwin Pero Swah Lee Me gusta porque tiene una onda media Media trap hip hop Esto y me encanta Ok Poquito 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 Yo Oh Yep Ok Esta canción me gusta bastante Uy, este es un temón, chicos Esta parte, esta transición es muy buena Ok Ok, esta canción Le voy a poner un... Esta canción se me dice un 9 Ahora, fijate que sentí que calzó mucho mejor Snoop Dogg con Anita que Swah Lee Le da otra dinámica Bueno, ahora llegó Tú y yo Estamos en número 6 ya Tú y yo de Chris Marshall Con Anita, obvio Ok Este es como un dembow Muy sexual Que los vecinos sean los testigos Yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Es la que menos me gusta de todas Pero aún así siento que es una muy buena canción Le puedo poner un 8 No es mala canción Pero tampoco tiene esa cosa... Esa pizca de algo esencial De algo... No tiene como un condimento que vos digas Esa canción Esa canción Va por ahí Es un groaning por ahí, eh Por eso le voy a poner un 8 Porque tira a ser un groaning Ok Get to know me Aleso Josh Godwin Chicos Esto puede ser un banger Ok Ya empecé y ya me gusta Ok Ok Buenos acordes Ok You wanna skip the conversation Ok Hay que hacer valer el tiempo, eh Ok Let's go Give me Ok It's coming Ok Viene, 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 viene Bueno, esta canción es muy buena, tiene una beat muy copado, eh... yo esperaba por ahí un... como un... 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 break instrumental... Después de... de distribuir yo... No sé por qué la esperaba... No sé por qué la esperaba... Pero... la canción así... es muy buena... Vamos a pagar los 9... Sí, vamos a pagar los 9... Sí, vamos a pagar los 9... Ok, tenemos Rosa con Prince Royce... Tengo un poco de miedo de esta canción porque no soy muy fan de Prince Royce... Pero la canción es corta... y Prince Royce hace buenos temas... Buen start... Muy buen comienzo... Ok... Ok... Me gustan los cambios de tiempo que tienen las canciones de Anita... Bueno, no está tan mal esta canción... Yo lo único que siento es que esto le falta como un... como una explosión, ¿no? Vienen como aumentando un clima... como que te vienen llevando allá para arriba... Y ahí tiene que haber algo... necesitamos descansar porque venimos de lo mismo con lo mismo y nos dan lo mismo, entonces... Me gustó... me gusta... me gusta el instrumental de esta canción... me gustó... Pero me esperaba mucho por ahí... no sé qué esperaba de esta canción en realidad... Pero cuando la empecé a escuchar... como que me generó una expectativa... Tiene un comienzo muy inusual... Puede ser que sea la... La que menos me gusta y pudo haber sido la que más me gusta... No sé... le voy a poner un 7... Ok, vamos con un juego... Con Josh Gatwin... Que ya lo tuvimos en poquito con su Ali... Debe ser DJ o... bueno... Ok... Reggaeton... Tiene como un efecto de saturación del... Del tacho, ¿no? Todos quieren a verme y yo no me dejo... ¿Ves? Este tiene... Este tiene un break... Que te relaja... Y la canción no venía siendo como la más prometedora... Porque venía siendo con... Con unas melodías media simples... Y que venía repitiendo... Y... Y ya está... Le mandó ese break... Y te da como un alivio... Escuchá... Te da ese break para que vos puedas bailar... Para que vos puedas ir como para abajo... Para que puedas hacer twerk... Para que puedas relajar... Para que pueda descansar el cerebro de la voz también... Para que extrañe un poco la voz... Y después cuando vos ya vuelvas a cantar... Vos cantes con el doble de intencionalidad... De emoción... ¿Entendés? Eso genera para mí los breaks... Esto está re bien logrado... Ok... Esta canción se merece un 9... Total... Vamos con la última canción del CD... Que se llama... Vos se... Min... Mentiu... 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 Vos se mentiu... Vos se mentiu... Vos se mentiu... Vos se mentiu... Con Caetano Veloso... Que mi mamá... Es fan... De hecho voy a ver... A mi mamá no le gusta aparecer mucho... Frente a cámara... Algo que aparece siempre en cámara... Pero voy a tratar de que mi mamá... Si esta canción es prometedora... Que sé que le puede llegar a gustar... Puede hacer que haga una video reacción... De mi mamá reaccionando por primera vez a esto... Aparte... Ella dijo que iba a hacer un... Un visual... ¿No? Así que va a tener video de música... Puedo reaccionar al video con mi mamá... Es buena esa... Ok... Me gusta... Me gusta muy bossa nova... Muy... Muy fiel a Caetano Veloso... Medio yacero... Tiene muy linda voz... Anita... Wow... Me gusta esto... José Minchiu... Mira como cambia el tiempo ahí... Me gusta... Y ahora entra un saxo acá... Uff... Muy bueno... Bueno... Esta canción... No es de mis estilos favoritos... Pero sé apreciar... Una buena composición... Y esto es un muy buen trabajo... Así que le voy a poner un... 8... Bueno... El puntaje final del álbum... Puede ser... Un 8.50... Que se puede transformar en 9... Solamente digo que hay muchas canciones que me resultaron medias growing... Esas que van creciendo a medida que las vas escuchando... Y que después no te las puedes llegar de la cabeza... Pero es un álbum que seguro... Seguro... Le va a ir bien... Muy bien comercialmente... Anita la está rompiendo... Los videos van a ser espectaculares... Los videos van a levantar las canciones... Los videos van a hacer que estas canciones... No las pares de escuchar... Y las escuches... Por ahí escuchamos el siguiente... No menos el de Caetano Veloso... Vamos a escuchar todo en el boliche... Así que... Todas las fiestas... Va a estar esto... Y la de Caetano Veloso... La vamos a escuchar en otro ambiente... Así que va a acaparar... Toda Anita... ¿Cuál es tu top 3? ¿Qué puntos le pones a las canciones? ¿Opinás parecido a mí? ¿Te gustó el video? Dale like... Che... Nos vemos en un próximo video... Bye... Bye...